Muy buenas y bienvenidos mis queridos amigos y amigas a la lista de juegos que van a salir este mes de noviembre, vale, vamos a ir viéndola gracias a nuestros amigos de 3D juegos que me han puesto y a los que me llamen un poco la atención entraremos a ver de qué tan va, vale, qué tal están. Son of Nunu, a Legend of Legend, a League of Legend History, eh, a tu tía. Blasphemous, Blasphemous, bueno, Blasphemous 2 puede estar bien si están en altura, nada, nada. Blasphemous 2 para tu primo también, eh, que no digo que no esté mal, eh, pero no juego este tipo de juegos ya, lo dejé cuando se me jugaba cuando metían moneditas en la máquina de 25 pesetas, o sea, que ahí luego pasaron a 50 y luego algunas de un euro y tú. Pero estábamos locos, tío. Los Pitufos 2, bueno, los Pitufos 2, esto es la hostia, ¿no? Esto es un nivel máximo, no, en serio. Cada uno que juega lo que le guste, eh, que toma la casa, yo estoy muy loco, pero yo no voy a jugar a esto, ¿vale? Un Crash Bandicoot, una especie de Rayman, pero con tortugos, con Pitufos, perdón. My Team at Sandro. Bueno, pues tiene pinta de ser otro truño como un Zulu, o sea, no digo que sea malo, no digo que sea malo, simplemente son juegos que yo no veo atractivos para mí, ¿vale? Yo no soy el pilar del mundo, cada uno tenemos un gusto. Robocop, Rogue City, bueno, pues ya lo hemos visto todos, tengo mis dudas, tengo mis dudas. Sería un juego que si estuviera en Game Pass lo jugaba fijo, por mi cariño hacia las películas de Robocop, pero es un juego que me queda ciertas dudas, ciertas dudas de que al final sea simplemente un shooter con algún tipo de pequeña ambientación, sí, de Robocop, pero que no acaba de ser... Bueno, no está mal, no está mal, seguramente uno de los mejores juegos de Robocop que han salido, ¿eh? Nunca había uno en Máquina que estaba bastante bien. Pero, uff, no hay pa' todo, no hay... Esos juegos que no hay dinero pa' todo, si no lo jugaría, sacarlo en Game Pass, por favor. O sea, si tienes dudas de que tu juego sea un truño, habla con el tito Gates y sácalo en Game Pass. Star Ocean The Second Story. Por curiosidad, lo voy a mirar, pero si no, me ha sorprendido, ¿ves? Me esperaba que fuese otra cosa y es un estilo anime, ¿no? Por lo que veo. El de Talos Príncipe, el 2. Este es este que vimos que era, ¿no? Que el de... Es el de... Sí, 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 sí. De superar retos y cosas de estas, ¿no? De puzzles y... Y el copón bendito. Nah. Ya, jugué a los puzzles del Resident Evil, de Nolan Wake y esto sí me vale. Air Sports VCR. Que esto será de Radio Control, supongo. ¡Ah, no! Esto será... ¡Hostia! World Rally Championship, tío. Yo he leído RC... World R... 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 Control. Radio Control, ¿vale? Eso es lo que va a venir a la mente. ¡Hostia! Este también lo tenía que sacar en el Game Pass, ¿vale? Y más últimamente que estamos jugando a los juegos de coches, porque no me lo voy a comprar. Me lo voy a comprar, pero es uno de esos juegos que jugábamos anteriormente, ¿vale? Cuando éramos... Cuando no había tantos juegos y jugabas a casi todo, ¿vale? Y te los pasamos así con los colegas, a ver si te puedes jugar a todos, ¿no? Porque eras el tito de Gates, que puedes pagártelos, ¿no? Entonces ahora que hay que pagarlos, pues no puedes jugar a todos, ¿no? Entonces este es de esos que me gustaría que pusieran en Game Pass. La verdad. ¿Lo van a poner en Game Pass? ¿Vamos a mirarlo? ¿Vamos a mirarlo? ¿Vamos a mirarlo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo van a poner en Game Pass. Luego Fashion Dreamer, The Switch. Bueno, Jumanji. ¿Jumanji? ¿Cómo de Jumanji? Bueno, de las películas de Jumanji. Pero de las películas malas. O sea, de las películas horrorosas que no he sido capaz de acabar de ver ninguna, porque son todas un... Vale. No, parece que en Game Pass no sabe. Y el juego, pues otro gigantesco truño. Vale, perfecto. Nada. Warrior Warrior Moff It. Y así voy a empezar a mirarlos todos. No acabamos, ¿vale? O sea, que... Por favor, Tito, empieza a ir al granito. Pero es que me llaman... ¡Ah, es The Warrior! ¿Y este también sale en PC? ¿Sí? ¿También sale en PC? ¡Mierda! ¿Sabe en PC? ¿Eh? ¡Ah, ah, ah! ¡Es de juego de minijuegos! Bueno, pues seguro que está entretenido. Si lo pusieran gratis. Para la Switch. Para mi hermana. Pero si no es así... Pues nada. ¿Era de Switch? ¿Para qué le da? ¿Fútbol Manager? ¿Fútbol Manager? ¿Está claro, ¿no? Un poco de lo que va. ¿Los Inventibles de Inventible? ¡Oh! No tiene que mala pinta este. No tiene que mala pinta, pero no está a la altura de los juegos de este año. ¡Pazo, gracias! Spellforce Conquest of Air. ¿De qué me suena Spellforce, tío? Me suena mazo, tío. ¡Ah, era de estos de tablero, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí. Hombre, de Nordic. Bueno, seguro que no. Pero vamos, que no lo voy a jugar. O es malo, pero no voy a jugar un juego de tablero. Gracias. Igual me vuelve ultra épico al que juego juegos de tablero. Pero es que como ya le ha pasado a esa época... ¿Vale? Tintín Reporter. Los cigarros del faraón, por supuesto. Los cigarros del faraón. O sea, no podría tener otro nombre más atractivo. ¿Vale? No va a hacer esto a bromas ni nada. Vale, un juego de Tintín que podría estar súper bien, pero que va a estar hecho con el objeto del mono, ¿no? Efectivamente. Eso es Tintín. Mi primo se parece más a Tintín que eso. Nada, no me gusta. Gracias. Me quedo con el Tintín clásico. Eh, Gunhead. Gunhead. Cabeza de... Arma. Realmente. Cabeza de arma. ¿Por qué se pone cuando...? Vale. Hecho así a los... Celsalín y tal. Nada. Paso. Paso. Aquí les le llen un tol. Like a Dragon, ya sabemos cómo es. Buen juego. ¿Vale? Pero si no saben impar lo mismo. Es de esos juegos que sí, quiero jugarlos. Pero... Sabiendo comprado el Alan Wake, el Call of Duty y el tal el mismo mes, pues no puedo. The greatest of the warriors have. Lo podrían poner un poquito más bajo, ¿no? O sea, de esto. Vale. Bueno, nadie me dijo que sea un juego divertido. ¿Vale? La película de Aquiles con Brad Pitt y tal, si os acordáis. Muy buena. Pero... Es un juego que tampoco me compraría. Si me lo das, igual lo pruebo cinco minutos y luego depende. Like a Dragon, muy chulo. No hace falta ni que enseñen nada. Muy chulo. Una pena que no esté en Game Pass, ya lo digo. Estoy viendo en Game Pass y el último, así, el más nuevo que sale, que es el Yusan, que sale justo antes, un día antes de noviembre, por eso está en esta línea, en esta lista. Seguramente lo probaremos. ¿Vale? Yusan. Voy a enseñar también porque aunque no sea el 1 de noviembre, será el 31. ¿Vale? O sea, lo probaremos, ¿por qué? Porque está en Game Pass. Y seguramente duraremos 10 minutos. Sí, sí. Tiene pinta de que duraremos 10 minutos. Pero parece un juego... Bueno. Pero no está mal. ¿Vale? Y está en Game Pass. ¿Speed and Secrets? ¿Esto qué es? ¿Un juego tipo Magic? A ver, no. Un juego raro. Raro. La portada es rollo Harry Potter te he copiado, te callas. ¿Vale? Efectivamente. O sea, vale. No lo voy a jugar, pero oye. Ahí lo tenéis. Para ver si veis. Tales of Rise. No. No acabó. No acabó. Oye, no acabó. Flashback 2. Qué bueno, tío. Qué bueno. Qué bueno. El de Day Before. Qué gracioso. Qué gracioso. Por cierto que mañana no ha pasado. Bueno, el día 1 de noviembre. No sé cuándo será. El 1 de noviembre a las 6 de la tarde tenemos... ¿Vale? Noticias en directo. No os lo perdáis. Tales of Arise. El Tales of Arise. Beyond of Dawn. Ah, es un DLC. Tales of Arise. Bueno, pues bien. Claro, el último de Warfare. Que realmente será el 2 de noviembre con acceso anticipado. Y en principio lo estaremos jugando aquí. ¿Vale? No os lo perdáis. Broken Rose. Coral Isla. Es que lo quiero ver porque... Pero está claro que si no me suena... Si no me suena solamente es por... No, 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 no. Si no, simplemente porque a mí no me ha traído. Efectivamente. ¿Vale? Juego de sí, de porra. Y el Coral Isla. Pues otra para los que le gusta el Party Animals este de cómo se llama. No me acuerdo. Este de las granjitas y eso. Encima no te enseñan a nadie. El vídeo va mal. O sea, el vídeo es una mierda. O sea, ¿esto qué es, tío? Tres de juegos. O estas cosas, tío. El Howard Legacy. Que sale en Switch. Ya lo hemos jugado en el canal. Muy chulo. Lo tenéis todos los vídeos. Y vamos a seguir sacando más. UFO Robot Green in Diesel. Esto tiene una pinta. Hostia. Es el robot este, tío. Qué guapo, ¿no? Tío, es como si me sacara un juego de Mazinger Zedad, tío. Nos hubieran sacado cuando le damos más. O sea, ¿no? Pues muy bien. Muy chulo. Muy chulo. No lo voy a jugar, ya te digo. Pero bueno. Buenazo. 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 Y para los amantes de la serie y todo. Bueno, bueno. Te mueres loco. ¿Vale? Ojalá fuera de Mazinger Zedad. The Last Fight. La última esperanza. De que esta compañía sobreviva haciendo estos juegos. Vamos a ver. Un pixel. ¿Vale? Tipo Castlevania y tal. Bueno, oye. Pues seguro que es divertido. Seguro que está chulo. Y me encanta que sigan haciendo juegos de este género. Flashback 2. No lo dudo. ¿Quiero jugarlo? O sea, para mí el 1. Hostia, es que 45 euros. Por el flashback. Manda cojones la cosa, eh. ¿Qué pasa? ¿No sale en PC el flashback? O sea, por favor. Si sale originalmente en PC. Si es una secuela de un juego de PC. ¿Sabes? Que era una pasada, una maravilla. Que te pasabas con tus colegas en un disquet y eras más feliz que la hostia. Y decías. Hostia, qué juegos, qué sonidos, qué la hostia, tío. ¿Esto es el vídeo? ¿En serio? O sea, comprobar vuestros vídeos. Comprobar vuestros vídeos, ¿vale? Aquí pasa algo. La vida va a maldado. O sea, se fuma. Creo que va a estar más chulo el 1 que este. Pero a ver, sí, mantiene la estética, mantiene un poco tal. Vale, vale, 45 euros ni de coña por él. Vale, ojalá lo pongan en el Game Pass y si no, esperaremos para jugarlo. Porque hay una oferta que... 12 euros me parece un buen juego. 12 euros, un buen precio. Para este juego. Entre 12 y 15 lo pagaría y lo jugaría feliz. ¿Vale? Pero si pago 50 euros por este juego, aunque sea muy remember, aunque haya jugado el 1 y para mí haya sido increíble, es el 1. Es que me parece increíble. El 2 se lo tiene que volver a ganar. O sea que... No, gracias por el momento. Aunque ya te digo, es uno de los que yo tenía en mi lista de sí o sí. Lo voy a jugar. Sea como sea. Ahí lo dejo. ¿Vale? Un juego para quien le guste esta serie y tal. No, no he visto ni puta idea. Super Mario RPG. Para Switch. Muy bien. Persona 5. Muy bien. Naruto Boruto. Luluto, Luluto. Flu Luluto. Su Luluto. Marukuto. ¿Vale? Temporada 8, capítulo 10, sintaxis 5. ¿Vale? Todos los juegos de Naruto suelen ser buenos. No voy a decir nada. ¿Vale? Veamos. Naruto por bueno. ¡Rashingan! ¡Yakuzamo Chuko! ¿Es posible que se saquen juegos peores que los anteriores? O sea, que un juego de antes sea mejor que los de ahora. ¿Puede ser eso? ¿Puede ser? Sí, efectivamente. Así es. O sea, yo creo que lo mejor de los anteriores que este. ¿Por qué? ¿Por qué? O es un juego de antes que han sacado ahora en consola. ¿Vale? Que todo esto en el día, ¿eh? No. O sea, muy guapo. Uno de los que tienes que jugar si vives por Naruto y ves toda la serie. ¿Vale? Yo me quedo con la primera parte. De Naruto. Naruto. Ya, Boruto, Turuto, Furuto, Muruto y Churuto. ¡Ya va! Warhammer Age of Sigma. Bueno, pues... ¿Qué decir? De un Warhammer. A mí no me vas a decir... No me vas a oír decir nada malo en principio. De un Warhammer. Como todo. A quien le guste, le guste a mí. A quien le guste, le guste a mí. Yo no voy a jugar. Ya te digo, ya tuve mi tiempo para estos juegos de estrategia. ¿Sabes? El rollo de tablet. Y claro. Ahora prefiero que saquen el... Lo que es el... El Warhammer 40.000. El... El Space Marines 2. Ese sí que va a morar. La hostia. La Straight Home. Solo en PC. Como son las 2ª guerra mundial. Diga... Enemies. Enemies. Ah. Tipo... Comandos, eh. Muy guapo. Pero tampoco lo voy a jugar. Aunque muy chulo. Hubiera... Hubiera habido una época que lo hubiera jugado desde el primer día. Pero no. Y para finalizar el Granblue Fantasy Versus Rising. PC y Playstation. Que parece ser una mezcla de estas raras de... ¿No? A ver, vamos a ver qué es esto. Que les va a 4 FPS el vídeo. Que ya es para fliparlo eso. Que pongan un vídeo que les va a 4 FPS. Que es tipo de juego de lucha. Mira, aquí te veo. Los japoneses te denuncian por menos. Con su música y con su... Con invocaciones y tal. Que te enseñan poco. No me gusta nada cuando hacen esto. No. No me gusta nada. Cuando en un juego ya te quieren engañar y enseñar poco gameplay y tal. Ya... Témelo. O sea... El Last Blade, por ejemplo. Mejor hecho que este juego. Y que... O sea. Es como todo. A veces parece que vamos parando. ¿Familia? Esa es la lista. De los juegos que salen en noviembre. ¿Os ha gustado alguno? Yo me quedo con 3. Flashback. Modern Warfare. Y alguno más que... Ni me acuerdo. ¿Vale? David Ford. Si sale. Ya lo veremos el día 1. Y... Dos o tres cositas más por ahí sueltas. Pero, bueno. Ese es mi gusto. El gusto. El juego en cada uno tiene su gusto. ¿Vale? Espero que hayáis visto cosas que os hagan disfrutar. Que es lo importante. Y que le den por saco a lo que digan los demás. Ser felices. Y suscribiros. Los videos. ¡Guau! ¡Gracias!